Dos tareas se presentaban como necesarias. Por una parte, lograr una profunda comprensión de la historia misma y por la otra, tomar a la propia historia como sujeto válido de reflexión arquitectónica. Debía ser posible tomar conciencia no solo del propio tiempo, sino del propio espacio. A partir de reinterpretar las teorías de Marina Huayma, para nosotros lo propio es una parte, un modo de hacer arquitectura, una forma de encontrarles posibilidades a la realidad. Pero al encontrarles esas posibilidades de hacer un hecho arquitectónico, un hecho físico, también podemos, como críticos, comprender, autocriticarnos, reflexionar. El mundo ambiental, que es el mundo de las ideas, al decir de César Nacelli, en donde entra la historia, la parte arquitectónica, la cultura, la conciencia, los temas diversos que nos meten en este mundo cultural, que está relacionado con un tiempo y un lugar determinado. Y a partir de ellos también sacamos conceptos relacionados también con ese tiempo propio de donde surgen. Pero a su vez, si tomamos una parte de todo este mundo ambiental, podemos volver de nuevo a reinterpretar lo propio y nuevamente volver a sacar la arquitectura. Es decir, esto es una especie de un círculo que se va retroalimentando. Es muy interesante la forma en la que uno puede reflexionar esa forma recursiva que tiene este ciclo y que tiene que ver con una parte poder buscar, comprender a la realidad, pero por el otro lado ser permeables a la misma y dejar que ingresen cosas nuevas para poder reinterpretarlas y sacar esa arquitectura que está relacionada siempre con un tiempo y un espacio determinado. Gracias por ver el video.